Les presentamos nuestra Omega Light Esta es una fototerapia de mesa También puede ser utilizada de forma portátil Ya que es pequeña, pero tiene mayor cantidad de luces LED Por lo tanto, la convierte en un equipo sumamente profesional Y de uso en cabina Colocamos el cable de poder en la Omega Light Presionamos el botón de encendido Una vez enchufada y aplastado el botón de encendido Presionamos Power Nos va a reflejar el tiempo El que nos sugieren es de 20 minutos Pero usted le puede subir a 30 Luego vamos a seleccionar el color que se va a trabajar Consta de 4 colores Rojo, verde, azul y amarillo Aquí tenemos el color rojo que estimula al fibroblasto Cicatrización y tratamientos anti-envejecimiento El color verde que nos ayudará en el metabolismo celular Al igual que en manchas El azul que es el tono descongestivo Y bactericida ideal para el acné Y el amarillo para fotoenvejecimiento, hidratación e hiperpigmentación Tiene también un ventilador El cual ayudará al enfriamiento de la máquina Para soporte y no se nos queme Dermalia S.A. ofrece 24 meses de garantía en todos sus equipos Y 6 meses de garantía en máquinas portátiles Si durante este tiempo su equipo presenta algún defecto de fábrica Nos comprometemos a solucionar Incluimos 3 mantenimientos preventivos gratis durante el tiempo de garantía Es importante mantener el buen estado de sus equipos Y seguir las recomendaciones dadas en las capacitaciones Para poder acceder a su garantía